Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con utilidades escolares, como un adulto, utilidades deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio por nosotros, para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba señor director, juego! Luego de toda la tiradera que hace el alfa y todo lo que dice el alfa, el lápiz consciente muestra tiradera para el alfa y esto ha traído un problema grave. Se ha vuelto un reperpero donde el lápiz consciente comienza a poner en sus redes sociales y a responder todo lo que estos muchachos están diciendo. Luego de el alfa hacer esa tiradera, sale el artista que estaba desaparecido, muerto, énfasis, y pone en sus redes sociales. El alfa en jefe, si tú respondes a eso, sería una falta de respeto a tu carrera. De verdad que el lápiz era muy duro en sus inicios, aunque cualquiera que lo escucha ahora no lo creería. Y ahí mismo, taggea a Príncipe Matías y a los poques, que es a los poques, no debiste publicar eso. Le afecta bastante el legado del lápiz de antes, que rapeaba. Eso es lo que pone énfasis en sus redes sociales, pero luego pone Blue Money RD, pone el lápiz tiene mucha cotorra y buena rima, pero lamentablemente la cotorra suena vieja, no está actualizado, es la realidad. Siendo real, sin ser ni que de ningún bando, es la realidad, bendiciones para el lápiz. Eso es lo que dice Blue Money RD, por lo de la tiradera del lápiz al alfa. Y han cambiado muchos de mi directo y muchas opiniones de diferentes personas, pero yo le voy a poner lo que puso el lápiz, por esas opiniones que están poniendo todos ellos. El lápiz pone, déjame comprar mis palomitas para ver la descarga más grande de la habladera de disparate en las redes. Oh, no, la gente con tanto problema y vive hablando pupú en redes. No hay oficio, Mágaro viene por ahí, guarden pan pa' maño, viene moña pa' mi bolsillo. Bueno, ahí comienza, ustedes saben, los lápizistas comenzaron de una vez a abarrotar todas las redes sociales y a comenzar a tirarles y diciendo que lo que el lápiz está diciendo es una realidad. Pero ustedes saben que cada quien tiene su punto de vista y cree y tiene su pensar. Yo siempre he dicho que yo respeto lo que diga cada persona. Ahora, yo siempre he dicho, ¿por qué es que hay que venir y meter cosas indecentes y opinar de todo? Siempre hay opiniones de todo, siempre, porque el lápiz le tiró pues al alfa, no le están tirando a ustedes y ustedes han venido a meterse en ese pleito, pero es que los views son buenos y todo el mundo quiere estar en la paleta, todo el mundo quiere estar sonando. Eso yo lo entiendo, todo el mundo quiere estar sonando. Y eso hay que respetarle la cosa a cada quien. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! El entorno de Britney Spears da la voz de alarma sobre la situación de la cantante. Britney Spears corre un peligro cada vez mayor de hacerse daño a sí misma o a otro. O incluso algo peor, así lo dicen numerosas personas en su vida y sus alrededores, que temen por ella y creen que el único camino para la supervivencia a largo plazo es otra tutela. Múltiples fuentes con conocimiento directo dicen al portal de TMZ que la salud mental de Britney ha ido en picada de que terminó la tutela. Dicen que a menudo no toma los medicamentos que le estabilizan y que bebe y usa varias drogas, lo cual es especialmente peligroso porque tiene problemas de abuso de sustancias que la llevaron a la rehabilitación varias veces. Dicen que Britney tiene cambios de humor radicales y a menudo ataques de ira que terminan en violencia física. Hay ocasiones en las que es imposible comunicarse con ella porque no puede entablar una conversación racional. Lo que es aún más problemático, dicen que su novio actual, Paul Sully, un delincuente, dirige su casa y su vida. TMZ dio a conocer la historia a principios de este mes. Britney y Sully se pelearon físicamente después de una noche bebiendo en el Hotel Shatton, Malmo, en Somerset Street, donde ella terminó medio desnuda en el pasillo, gritándole a la gente. Se llamó a una ambulancia después de que Britney se lastimara gravemente el tobillo. También se pelearon en una habitación del hotel de Las Vegas cuando tanto daño que Britney pagó el hotel miles de dólares por las reparaciones. Entonces todos los daños que hizo Britney Spears en el hotel, ella tuvo que pagar todos esos daños. Y ustedes saben que en este país no relajan con eso. No importa que usted sea, usted tiene que pagar los daños que usted ha cometido en el lugar que lo ha cometido. En cualquier hotel que usted rente, usted tiene que llevar las cosas correctas. Y eso ha venido diciendo, por eso dicen que como que su pareja es un delincuente, yo no puedo llamarlo delincuente porque no lo conozco. Solamente doy las informaciones y el bochinche de todo lo que está sucediendo. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle de Todos los Fueros, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, en frente a Chiquicune, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí usted consigue la mejor ropa de paca, original y de calidad, de 50 pesitos en adelante. Y ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Vareda, la de Todos los Fueros, la Gatón Fernández del Indio, número 124, detrás del Chol, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí usted consigue sábana, cortina, licuadora, estufa, deberita ejecutiva, todo lo que usted busca por usted para el hogar, lo encuentra en Osvaldo Vareda, de Todo Nuevo y Usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Luis Fonsi rechazó grabar con un urbano más grande de los últimos años. El artista más grande del género urbano invitó a Luis Fonsi a colaborar en una canción, pero Fonsi tuvo que declinar la oferta debido a que el verso que añadió el artista urbano era demasiado intenso a nivel lírico. Yo le voy a poner lo que dijo el mismo Luis Fonsi. Escuchen esto. Los más grandes ahora mismo del género urbano, el más grande de todos, me invitó a hacer una canción y él le añadió un verso que era muy fuerte a nivel lírico, que era algo que yo sabía que si yo lo lanzaba me iban a crucificar a mí, no a él, porque él habla así y a él se lo perdonan. A mí no, yo le dije que no, el artista más grande de los últimos cinco años. Y por un lado me arrepiento porque yo soy fan, súper fan de él, pero yo sabía que la canción me iba a hacer más mal que bien. Y se lo dijiste así. Y se lo dije, si puedes cambiar esa letra, 100%. Yo grabé la canción y todo, está grabada. Y tampoco puedo pretender que él cambie su letra, ¿sabes? Como es algo muy respetuoso. Entonces era como incómodo porque yo le tengo mucho respeto y yo soy súper fan. Pero al final el que me dijo, no, prefiero no cambiarlo. Y dije, pues vamos a dejar esa canción ahí y ojalá en el futuro podamos hacer otra. ¿Qué decía esa letra? No, no, ¿con qué hago? Es que si no me da el nombre, me da la letra. Y ahí vamos siguiendo puntos. Sí, sí. Un lenguaje mucho más agresivo hacia la mujer de lo que yo, ¿me entiendes? Prefiero estar más grande ahora mismo del género urbano. Él más grande de todos. ¿Y ustedes escucharon bien claro? Y él le añadió un verso que... ¿Ustedes escucharon bien claro? Dicho por el mismo Luis Fonsi. Por eso fue que él no ha salido el featuring, pero sí se grabó la canción. Pero Luis Fonsi no estuvo de acuerdo por lo que estuvo sucediendo en la canción, lo que dice la canción en un verso. Y él no estuvo de acuerdo. Eso lo hacen artistas de calidad. Y oye lo di, como lo digo, bien claro. Él es súper fan de ese artista. No dio el nombre ni identificación, qué artista es. Pero dice que es el artista más grande de los últimos cinco años. Podemos pensar que puede ser Bad Bunny porque de los últimos años es Bad Bunny que tiene la música urbana bastante alta desde Latinoamérica entera. Y ustedes saben que ha roto todos los esquemas. Y como él dijo que esa es la forma de Bad Bunny, quiso insinuar. Él no dijo el nombre de Bad Bunny. Pero lo que él insinúa, nosotros podemos decir que puede ser, puede ser, supuestamente alegadamente, Bad Bunny. No estamos diciendo que es Bad Bunny, que es Benito. Puede ser que sea esa persona. Ahora, nosotros en nuestra plataforma investigamos todo y creemos que puede ser que sea Benito, Bad Bunny. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! Santiago Matías Lopoque arremete contra el líder DJ Topo y le saca en cara el por qué no ha podido viajar a los Estados Unidos. Ustedes saben los buenos amigos que ellos eran, pero ustedes tienen que escuchar esto. Yo nunca pensé que él le haría eso a DJ Topo. En los años 90, por negocio, que tú le admitiste al consulado general de República Dominicana, que te casaste por negocio con una mujer. ¿Por qué tú querías irte a la República Dominicana? Nosotros, pensando en esos tiempos, los muchachos, que queremos viajar, que queremos progresar. Entonces, ya se progresa, porque tú has progresado ya en el revés. Tú estabas de Guañangao, perdiste tu casa por el movimiento, jodías con cable, el día de hoy tú tienes una plaza. Contestó, gracias a Dios, el matrimonio que tuviste en los años 90. No estoy de acuerdo en eso, pero sigan escuchando. Pero el primer chivato fue un matrimonio que hiciste, Motrenco, y el segundo chivato fue el caso del chain. Esos son los dos chivatos que hay en el consulado que no te dejan pisar Estados Unidos, líder. Diga la cosa como son. Deje de estar culpando al otro todo el tiempo. Tú eres muy viejo ya, de que para hacerte la víctima todo el tiempo. Está bueno ya. Ponte a delirio. Bueno, yo le digo una realidad. No había necesidad de que Santiago Matías Alofoquer estuviera dando esa declaración y explicando. Si el mismo DJ Topo no lo ha explicado, ¿por qué Santiago siendo amigo de DJ Topo y que se lleva muy bien? Porque para esas situaciones de view, ahora yo no estoy de acuerdo en esa parte. Él no tenía que sacar a la luz porque no podemos decir que eso sea real o que eso sea mentira. Porque ellos tienen una muy bonita amistad. Bastantes años que se conocen. Y sabrá él si eso que está diciendo Santiago Matías puede ser real o puede ser mentira. Eso no lo sabemos nosotros. Ahora, DJ Topo sí ha hablado como con una agrupación, él iba a viajar y algo así. Pero nosotros no podemos confirmar nada de eso. Hemos escuchado lo que dice DJ Topo. Arimendi Mañón. Topo Point. Como muchos lo conocen, todos lo conocen por DJ Topo o por Topo Point. Su nombre real es Arimendi Mañón. No hay necesidad de que Santiago Matías Alofoquer haya hecho eso en su plataforma. Porque él sabe que su plataforma es bastante importante y bastante grande. Y para mí es la mejor de Latinoamérica. Y bastantes personas que lo siguen para él dar esas informaciones que no la vi correcta porque eso son cosas personales. Que si Santiago Matías fuera más inteligente en esa parte, no hiciera eso. No hubiera hecho eso. No sé cuál es la desesperación porque él no necesita esos dos views de esa información. Porque bastante view que coge. Si ha puesto en streaming, visto por mis ojos, con más de 300 mil personas conectadas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si DJ Topo no ha salido, está diciendo eso. ¿Por qué Santiago Matías salir a dar esas informaciones? Pero ellos son buenos amigos. Siempre han tenido su pleto, su chocadera. Porque el líder no le apoya la cosa de él. Y son cosas que suceden normales en los amigos y eso. Pero no vi correcto que Santiago Matías, a lo poco, que haya sacado esa información. Yo lo apoyo en muchas cosas, pero lo que está mal, está mal. Yo no tengo vaca sagrada. El que lo hace mal, yo se lo digo. El que lo hace bien, también se lo digo. Porque yo no tengo vaca sagrada. Aquí decimos las cosas claras y precisas. Las cosas como son en mi plataforma de Philio TV Show. Yo no tengo compromiso con nadie. Y le aclaro a las personas. No tengo compromiso con nadie. Digo las cosas como son. Entonces, no vi la necesidad de esas informaciones. Yo se lo puse porque fue Santiago Matías, para que ustedes vean que las informaciones las estoy dando correctas. Se lo puse que escuchara lo que dijo Santiago Matías de DJ Topo. ¿Por qué DJ Topo no ha podido entrar a los Estados Unidos? Pero gracias a Dios, él le deseaba, gracias a Dios, que en su plaza, que él recogía, que andaba bregando con cable. Porque él trabajaba, él dio una historia y él dijo que él trabajaba como en una cosa de cable, una compañía de cable. De conectar los cables, los televisores y eso, para ver los canales. Una vez él habló de esas informaciones. Entonces, DJ Topo ha llegado bastante. Y DJ Topo ayuda bastante. Le deseamos mucha vida, mucha salud a DJ Topo, a sus familiares y a todos los que los rodean, al igual que a Santiago Matías de los Pockers. A sus proyectos y a todos los que los rodean, al igual que los proyectos de Top Point, que están creciendo bastante. El proyecto de Top Point ha crecido bastante. Ahora se ha unido Christian Casablanca y están dando palos, todos los días casi están dando palos. Y Christian con su truco, la cosa de los números, no sé cómo lo hace. Pero, dijo que iban a salir unos números y salieron. No sé cómo lo hace. O si es que él tiene un enllave o no sé cómo él lo hace. Pero, él dijo unos números y salieron. Así que, esperamos que esto se aclare, se arregle entre Santiago Matías de los Pockers y DJ Topo, de Arimendi Mayor, DJ Topo, Top Point. Y todo se puede resolver y quedar en buenos caminos, porque ellos son un amigo. Y han peleado muchísimo, se despegan, vuelven y se despegan, se despegan, vuelven y se despegan. Y ha sido la vida de ellos siempre. Bendiciones.